Auditoría realizada por la Contraloría General de la República califica como desfavorable la gestión del Fondo de Adaptación. El Ente de Control Fiscal sigue de cerca obras de infraestructura a cargo del Fondo de Adaptación, como la reconstrucción en sectores afectados en el pasado por la ola invernal. En Colombia tiene control. Entrevista con el Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón. Conozca el perfil de la nueva Vicecontralora General de la República. Funcionarios de la Contraloría General supervisan personalmente la entrega de ayudas para los colombianos afectados por la crisis en la frontera con Venezuela. Se adelanta en Bogotá un taller piloto de revisión de auditorías. La Contraloría se prepara para su rendición de cuentas el próximo 24 de septiembre.